Los grandes hallazgos que se reflejan en esta tercera edición es que hay de alguna manera una contracción del empleo. Incluso me parece que eso va a tener problemas en el corto plazo porque significa que las empresas no están invirtiendo en nuevos puestos y también puede significar que vamos a tener dificultades con los recortes que se han hecho en la administración pública. Va a haber muchas personas desempleadas que ya la opción no va a ser el sector público porque se han contraído los equipos y los ingresos y entonces se va a sobrecargar la competencia al sector privado. Esa señal tan temprana que se nota en el estudio es muy interesante y confirma como esa perspectiva. Otra de las cosas es, como ya se ha señalado, que sigue esta diversidad en el tratamiento de los egresados según su género. Entonces para las mujeres es más difícil encontrar un trabajo pronto. Es peor pagado. Tiene que ver menos con lo que estudiaron. Y finalmente incluso cuando es el esfuerzo de autoempleo, cuando es el esfuerzo de ser profesionista independiente, los ingresos que ahí ya no estás dependiendo de una estructura porque tú generaste la oferta, de todos modos es pagada por el mercado con menor valor. Entonces también es muy importante que desde la universidad se desarrolle esa visión de exigencia de equidad de género en la participación laboral.